Amigos televidentes, estamos para anunciarles un programa súper especial, grabado en Manchón, Guamuchal, Reta Luleu, con mis amigos Antonio Ralda, diputado del Congreso, y también el señor Adolfo Zun, embajador de Taiwán en Guatemala. No se pierdan este sensacional programa, todos los sábados a las 8 en punto de la noche en horario estelar, y también los martes a las 10.30 de la noche. Solo por Guatevicio. ¡Gracias!